Soy una persona con discapacidad visual, soy egresada de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica Intercontinental de la sede de Ciudad del Este. Voy a estar relatándoles mi experiencia personal y mis vivencias en la universidad como alumna y como estudiante. Mi experiencia académica dentro de la institución en el inicio de la carrera ha sido de muchas expectativas, los cuales he logrado cumplirlas, pero grande fue mi sorpresa cuando en el segundo año del curso llegó la pandemia, lo cual trajo consigo incertidumbres, dudas y miedo de cómo afrontar la situación, pero gracias a los docentes que tuvieron apertura y flexibilidad al momento de enseñar, pude aliarme a la era virtual, logrando nuevamente sobrellevar esas dificultades dentro de la enseñanza-aprendizaje. Los momentos más significativos que puedo destacar son aquellos en los que mis compañeros y profesores de la universidad me han demostrado ser parte del equipo sin dejarme de lado en ninguna actividad académica, incluso he sido electa como delegada del curso durante los cinco años de la carrera. Los desafíos los vivimos todos, sin excepción, solo que para algunos es más fácil enfrentarlos y para otros es más difícil. Los mayores desafíos que he enfrentado fue el uso de la plataforma UCTIC virtual por la falta de parámetros de accesibilidad para una persona con discapacidad visual, pero gracias a la comprensión de los docentes y mis compañeros de clase pude ir superando esas etapas con adaptaciones y estrategias que utilizamos para que pueda tener el mismo nivel de aprendizaje de mis compañeros. Las personas que fueron y siguen siendo mis motores de vida y por los cuales luché con ímpetu hasta culminar mi carrera universitaria son mis padres. Desde el primer día de estudios ellos me motivaron a no bajar los brazos y me han enseñado que puedo contar con ellos todo el tiempo. A ellos les debo todo lo que soy. Gracias a ellos, mis compañeros con discapacidad visual y yo tenemos hace 16 años la oportunidad de contar con apoyo inclusivo dentro de las instituciones educativas, ya que fueron mis padres quienes fundaron la asociación de ciegos del Paraguay filial Alto Paraná y a través de eso la primera escuela de ciegos en el Alto Paraná en donde pude tener una educación y formación de calidad para incluirme en la universidad. El apoyo recibido por toda la comunidad universitaria desde los compañeros hasta el rector de la universidad ha sido satisfactoria y gratificante para mi formación y para mi persona. Ir a la universidad luego de terminar el colegio fue uno de los tantos sueños que siempre tuve. Así también mi mayor miedo fue no encajar en esa parte de la sociedad, pero puedo decir que elegir a la UTIC fue la mejor decisión que tomé para recibirme de mi primera carrera profesional. Mi experiencia dentro de la universidad en estos años de estudio tuvo un impacto importante en mi vida educativa. Me ayudó a conocer otras personas, a socializar, a desafiarme a mí misma en mis capacidades para alcanzar la excelencia e incluirme dentro de un grupo nuevo para aprender de ellos. Lograr un momento tan significativo en lo académico me hace sentir que puedo lograr todo lo que me propongo con la ayuda de personas, instituciones e ideas que hacen que me fortalezca. Al graduarme como licenciada en ciencias de la educación sé que con esto voy a poder impartir mis conocimientos y ayudar a mis compañeros con discapacidad visual haciendo charlas, cursos de capacitaciones, ayudándoles en su formación educativa. Tener la oportunidad de visitar instituciones educativas para promover la accesibilidad de las personas con discapacidad y la inclusión verdadera de los mismos, cumpliendo así con el compromiso que hice al inicio de mi carrera universitaria, el cual es luchar por la educación inclusiva. Al graduarme como licenciada en ciencias de la educación sé que con esto voy a poder impartir mis conocimientos y ayudar a mis compañeros con discapacidad visual haciendo charlas, cursos de capacitaciones, ayudándoles en su formación educativa. Tener la oportunidad de visitar instituciones educativas para promover la accesibilidad de las personas con discapacidad y la inclusión verdadera de los mismos, cumpliendo así con el compromiso que hice al inicio de mi carrera universitaria, el cual es luchar por la educación inclusiva. El primer consejo que les puedo dar es que miren a la persona, a su capacidad y luego la discapacidad, que el trato sea igual a todos sin excepción y en lo académico que busquen la mejor estrategia de enseñanza-aprendizaje para todos. En cuanto al uso de la plataforma virtual, tener conocimientos y llevar en cuenta los parámetros de accesibilidad y conocer sobre las herramientas tecnológicas, específicamente sobre los recursos tecnológicos para las personas con discapacidad visual. Primeramente, tengo como meta ser parte de la base de datos del Ministerio de Educación y Ciencias, para ser nombrada como docente en la institución que me formó desde el primer día, que es la Escuela de Ciegos de Minga Guazú, e impartir mis conocimientos a mis compañeros con discapacidad visual. Y mi meta a largo plazo es seguir capacitándome e innovándome hasta llegar a ser, quien sabe, alguna vez una ministra de Educación. Quiero agradecer primeramente a Dios por ser mi guía en cada uno de mis pasos, por su amor y por darme tantas bendiciones en mi vida. A mi familia, mis padres y hermanos, por su amor incondicional y por motivarme cada día para salir adelante. A mis docentes de la Escuela de Ciegos y de la Universidad, por impartirme sus conocimientos sin escatimar nada. Así también a todos los miembros de la comunidad educativa de la UTIC de la sede de Ciudad del Este, por la amabilidad, por la empatía y el buen trato que siempre me brindaron desde el primer día. A la Itaipu Binacional por incluirme en el examen de admisión para becas universitarias y por otorgarme dicha beca completa para cursar mis estudios. El mensaje que quiero transmitirles a mis compañeros con discapacidad, decirles que todo podemos alcanzar si ponemos a Dios en primer lugar. Que la discapacidad no sea un impedimento para lograr cumplir nuestras metas y objetivos. Que confíen en que si acudimos a personas o instituciones comprometidas podemos llegar a demostrar nuestra capacidad.